B-I-L-Y Ya están aquí las muñecas de tu serie favorita Michelle, qué creativa Julia, qué atrevida Y Lilith, qué ingeniosa Van a clase y diseñan Y luego nos lo enseñan Nos cambiamos Zapatos, ropa y manos Ahora creas tú con las Pini y sus libros de diseño Pini, we love ideas Conoce más sobre las aventuras de Michelle, Julia y Lilith Suscribiéndote al canal de YouTube Y no te pierdas la serie en Disney Channel